Este es de plataforma, pero igualmente tiene esta vistosidad de los brillos, de las cadenitas y todo. De caballero, obviamente, buscan la comodidad y lo suave. Con pines siempre es la novedad que tiene este para que sea más vistoso. Hola, chicas. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy me encuentro con esta tienda que lleva por nombre... Dórales. ¿Se encuentran ubicados? En Florida, esquina de Costa Rica, número 47. Estamos ubicados entre Metro Tempito y Laguna. Y está justamente a la mitad. ¿Están dentro de la plaza? Ajá, de la plaza. El color morado se llama Pasaje Dorado. Estamos en el interior. ¿Nos va a atender el joven? Doria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué vamos a ofrecer el día de hoy? Ok. Bueno, tenemos ahorita este producto que es marca Irzo. Bueno, así se llama. Ahorita, si gusta, le voy indicando los precios, los modelitos que hay, los colores. Ajá. ¿Es una nueva marca que están ustedes...? Claro, claro. Digo, ya la habíamos trabajado, pero ahorita ya la vamos a meter de lleno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos esto. Ya tenemos precio y, bueno, obviamente para competir en el mercado en este tipo de marca y calidad. Ajá, me dicen que es una marca de buena calidad. Sale bien y, pues, vamos a dar precios para revender, ¿no? Claro. Sí, si gusta, empezamos de este lado. Este, bueno, aquí está nuestro logotipo. Dorale. Empezamos con este. Este modelo es tipo Crocs. Nosotros le llamamos básico, pero, bueno, en el sentido de... porque es esto un solo color. Pero, bueno, obviamente es suela gruesa, antiderrapante. La numeración, bueno, es del 17 al 21. Si podemos ver aquí, vienen colores surtidos. Así vendría la media, los seis pares. Ajá. Sale este. ¿Qué precio tiene? Este estaría en 53 de mayoreo. Esta tienda solamente vende corridas, ¿verdad? Claro, así acordémonos que el paquetito sería de seis piezas. Corridas nada más, por favor. Ajá, exactamente. Y ya las seis piezas vendrían surtidos 17 al 21 colores y, obviamente, números. Ahora, tenemos este otro modelo también. Este ya es figurita de carrito. Este lo tenemos del 13 al 18. Ese está en 43. Bueno, 43 mayoreo. Y, de igual forma, tenemos así en estos colores. Igualmente, bueno, también decirle al cliente que a veces varía un poco la corrida de los colores, pero porque nos va cambiando, depende de fábrica. Pero, por regular, pues, bueno, estos son los colores. Ya después van cambiando, pero, bueno, se le notifica al cliente sin problema. Ahora, tenemos este otro modelo igual. Igual, este tipo suel sponge, pero este es de luz. Este ya es guarachito. De luz. Este lo manejamos numeración del 17 al 21. Y este está en 53. Igualmente, vendrían así la media los colores. Si damos cuenta, tenemos, bueno, varios pines de esta figura. También va cambiando el pin. Exactamente. Va cambiando iguales de luz. Ahora, tenemos este otro modelo igual de Crocs. Si nos damos cuenta, comparación del otro, cambia la suela. Esto también tiene esta marca. Que, a veces, es el modelo, pero va cambiando la suela y todo eso. ¿Sale? Y, si nos damos cuenta, también este tiene más pines que el otro. ¿Sale? Es un poquito más gruesa. Y la numeración también vendría del 17 al 21. Y los colores serían esos que vienen. ¿Sale? Y estaría el costo en 53 pesos de mayoría. Ahora. Ahora bien, ya vimos, bueno, un poco de Crocs, que es la sandalia cerrada. Pero, tenemos también así, sandalia de meter, que también se vende muy bien. Igualmente, seguimos viendo que es suela sponge. Lo que tiene esta marca es eso. Que el azul es muy diferente a las demás. Es más gruesa. Y, bueno, obviamente, antiderrapante y todo. Tenemos este tipo también de modelito, que es de meter también. Este es de dama. Este vendría en numeración del 22 al 26. Bueno, tenemos aquí este. Este tendría un costo de 58 pesos, de mayoría. Ahora. Tenemos también otros modelos que ya es más novedoso. Ya es mucho más novedoso. Igual, sigo teniendo la misma suela. Igual, diferente. Y este ya tiene ya pines así brillosos. Muchas veces también esta marca maneja así, diferencia, ahorita lo vamos a ver de otro tipo de modelos. Pero así, tipo brillosos de pines. Este es, bueno, de meter también, pero de dos tiras. También vendría en numeración de dama, que es del 22 al 26. Y, estos serían los colores que vienen. Igualmente, otra vez recordándoles que, bueno, variaría un poco también dependiendo ya de la fábrica. Que colores traiga, pero, bueno, siempre son así colores bonitos y vistosos. Ok. Ese tendría un costo de 67 mayores. Ok. Ahora, tenemos este otro. Que, bueno, hace un momento mostré un guarachito de niña. Este sería igual guarache, pero de dama. Igualmente, con pines siempre es la novedad que tiene este para que sea más vistoso. Con pines. Y este es guarachito. Este sería de dama. Este vendría en numeración del 22 al 26. Igualmente, vendrían estos colores, que son solamente mujer. Así. Y este tendría un costo de 56 mayores. Tenemos también esta otra que es de meter. Esta nosotros la conocemos como la sponge, la clásica, por decirlo así. Igualmente, es suave. Siempre diciendo al cliente que esta marca es muy suave. Es suave, pero no quitándole, obviamente, la calidad. Entonces, bueno, tenemos esta que es de dama. Que vendría de numeración del 23 al 26. Y esta también, bueno, tenemos estos tres colores. Y esta tendría un costo de 60 pesos de mayora. Ok. Ahora, tenemos esta otra. Igual de meter. A diferencia de la anterior. Bueno, esta ya tiene pines y tiene otra forma en la parte de arriba. Pero igual es de meter. Esta igualmente es de dama. Vendría en numeración del 22 al 26. Y esta tiene un costo de 55 de mayora. Este sí todo el pin viene igual, ¿verdad? Sí. Nada más cambia el color. Sí, claro. Siempre, por lo regular, ponen el mismo pin. En donde ahorita, bueno, ahorita lo vamos a ver. Hay otros modelos que, bueno, sí cambian un poquito el pin de cadenita. Le ponen cadenita, le cambian un poco el pin. Pero bueno, ya son otros modelos que vamos a ver. Ahora, regresando otra vez a la Crocs. Tenemos esta que es novedosa. Que es Crocs cerrada. Tiene esta novedad que son todo lo de las cadenitas, lo brilloso y todo eso. Y obviamente no olvidando la suela gruesa y lo suave del material. Este es de dama. Vendría de numeración del 23 al 26. Y así viene la corrida. Bueno, ahora sí le voy a mostrar un poco. Esto es lo que le comentaba. Esto varía un poquito también los pines. Las cadenitas, los colores, varía un poquito para darle un poquito de más distorsidad, obviamente, al modelo. Y, bueno, este tendría un costo de 67 pesos de mayoreo. Del 3 al 6. Ahora, tenemos esta otra, muy parecida a la que vimos hace ratito. Pero bueno, este es otro estilo de aquí de arriba. Otro tipo de pines también. Y iguales de meter de dama. Esta vendría también del 23 al 26. Y tendría un costo de 55 de mayoreo. Ok. Ahora, tenemos esta otra también muy novedosa. Vimos hace rato, bueno, la cross D con cadenitas, con brillos. Y ahora tenemos esta que es de meter. También igual, también no olvidando lo que les comentaba hace un momento. Tanto que también la media vendría surtido, por decirlo así, en otro tipo de pines. Para variarle un poquito. Pero igual no olvidando la distorsidad que tiene el modelo. Y, bueno, esta vendría así la media en esos colores. Son numeración del 23 al 26. Y tendría un costo de 67 de mayoreo. Ok. Ahora, tenemos esta otra. Esta ya es un poco alta. A veces, bueno, tenemos clientela que, bueno, busca eso. Busca de plataforma. Así es como le llaman ciertos modelos. Pero igual, no olvidando lo suave que es. A pesar de que es de plataforma, es suave el modelo. Y, bueno, igualmente tiene variedad de pines. Numeración vendría del 23 al 26. Y, bueno, así vendría surtido la corriente. En esos tipos de colores. Y el costo sería de 83 pesos de mayoreo. Igual está también recordando que tiene plantilla por dentro. Y es un poquito más diferente a las que vimos anteriormente. Por eso es el costo un poquito más elevado. Ok. Ahora, vamos. También tenemos de hombre. Porque también de caballero, obviamente, buscan la comodidad y lo suave. Entonces, tenemos esta que es la de caballero. Que vendría numeración del 26 al 29. Y esta viene así en estos tipos de colores. Que sería azul marino, beige, gris. Y, no olvidando, el color negro. Y, tienes un costo de 63 pesos de mayoreo. Ok. Ahora, tenemos este otro modelo. Habíamos visto una de allá de este tipo de meter así con cadenita. Pero, ¿qué es la diferencia de esta? Que es más alta. Este es de plataforma. Pero, igualmente, tiene esta virtuosidad de los brillos, de las cadenitas y todo. Pero, bueno, es diferente por la plataforma. De igual manera, tenemos este tipo de colores. Así vendría esta media. También varía un poco los pines. Y, enumeración vendría del 3 al 6. Con un costo del 71 de mayoreo. Ok. Ahora, tenemos también este otro que ya es clásica. Que siempre se vende. Que es la Crocs. La Crocs de este también ir solo maneja. Ese tenemos, por decir, esta numeración es lo que es de joven. Del 23 al 26. Tendría un costo de 47 pesos de mayoreo. Y, este vendría así la corrida. También, bueno, no olvidando que de este modelo no cambia, obviamente. Pero, la tenemos también de numeración de caballero. La misma sería solamente del 26 al 29. Ya esa tendría un costo de 49 pesos. El mismo modelito. El mismo modelito. Todo, no olvidando la hechura, lo suave y todo. Nada más la numeración sería, pues bueno, la de caballero. Y, bueno, también, no olvidando a las damitas. Que también luego piden Crocs. Tenemos esta. Esta también, igualmente que la de joven, tiene un costo de 47 mayoreo. Igualmente vendría del 23 al 26. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente como es de dama. Pues, bueno, ya tendría esos colores. Entonces, varían los colores, ya sea de dama o de caballero o de joven, depende. Ok, ahora. Bueno, esta es un poco de esa de la marca de ISO que estamos metiendo. Como les comentaba, pero bueno, tenemos ahora sí que la clásica. La Sport. Esta, bueno, siempre, siempre la hemos vendido y siempre es la de batalla, por decirlo así. Esta, obviamente, tiene un precio especial ahorita por costal. Solamente por costal. Al cliente, obviamente, pues bueno, que vea el video, que nos diga, pues bueno, se le va a dar el precio especial que tenemos en esta. Esta, la manejamos lo que es joven, dama y caballero. Varía lo que es de colores de dama y varía lo que es de colores de joven. La numeración vendría del 2 al 6, lo que es joven y dama. Y de caballero, que es como esta, es la misma dinámica. Solamente cambia la numeración y los colores, obviamente. También tenemos, y este es del 25 al 30. Y bueno, recordándole al cliente que la oferta sería por costal. De todos modos, igual, si ya nos contacta y nos dice que vio el video, pues bueno, ya le explicamos bien cómo va a estar la situación. Ya les dan el precio correcto. Sí, claro. Y bueno, también recordándole a los clientes que también seguimos teniendo otros modelos. No porque, bueno, le hayamos mostrado este tipo de modelos, hayamos dejado de trabajar otros. Y este, entonces tenemos lo que es la Shankar Shark. Esta también, bueno, la vendemos muy bien. Tenemos, tenemos este, de niño, tenemos varias numeraciones. Esa sí depende de la numeración, es el costo. Esa también ya, igual, si gusta al cliente, le podemos mandar catálogo sin ningún inconveniente. Y con precio también, no hay ningún problema. Pero bueno, tenemos igual este, como le comentaba, de Shark. Tenemos, este, otros, otras, otras marcas, otros modelos, de los cuales, bueno, siempre los vamos a trabajar y siempre los tenemos. Solamente, pues bueno, ahorita fue la novedad de eso. Pero hay bastante surtido para que ustedes vengan a darse una vuelta. Claro. Y puedan encontrar lo que necesiten. Claro. Y bueno, una pauta, este, también decirle al cliente que, bueno, si nos contactan y obviamente dicen que, pues vieron el video aquí con Lupita, pues bueno, el precio de la Sport, pues va a ser a 20 pesos. Ya, directo, de una vez, para que sepa también los clientes. Ok. Obviamente, a los que vieron el video, pues van a saber y entonces tienen que decir que lo vieron en el video. Las personas que no, pues no, no van a saber, ¿vale? Entonces, está súper bien para que ustedes vengan y si quieren hacer negocio, puedan hacerlo. Porque recuerden que aquí lo menos que venden es corrida. Claro. Sí. Digo, manejamos, manejamos también otro tipo de modelos como, bueno, nos guiamos por temporada, pero bueno, tenemos pantufla, tenemos también chancla de la que les decimos de PVC, de plástico, que es un poquito la más normal. Que también esa sí la podemos vender, pero solamente de esos tipos y hay otros que sí se puede, pero ya, ahora sí que ya tendríamos que contactarnos con el cliente y, pues bueno, explicarle bien cuál es. Porque luego a veces existe esa confusión de que, pues bueno, vienen y dicen que no vendemos y que nosotros decimos en el video, pero no, es que pase esa confusión. Pero sin problema los podemos solucionar y decir cuál sí, cuál no y, bueno, y qué modelaje, qué precios y todo manejamos. ¿Se acuerdan que es tienda mayorista, chicas, aquí sobre todo en el centro de la ciudad para hacer negocio? Ok, hacen los envíos. Sí, claro, sí, sí, tenemos, tenemos envíos. Ahorita lo que manejamos es este FedEx, Estrella Blanca y Red Pack, son las paqueterías que, bueno, nos, 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 este, arropan y no hemos tenido ningún inconveniente con ellas. Eh, algunas lo que tiene es que no llegan a destino como tal, pero bueno, igual nos ponemos de acuerdo en cuál, si le acopla el cliente y, por obvias razones también, eh, que pague un poquito menos de paquetería. Eso es lo que también nosotros buscamos. ¿Para qué? Para que, bueno, obviamente se lleven más producto, paguen menos paquetería y vuelvan, obviamente. ¿Cuáles son aquí los horarios de atención? Ok, eh, los horarios que tenemos serían, eh, lo que es miércoles y sábado de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sería lo que es lunes, martes, jueves, viernes, sería lo que es de 8 de la mañana a, igualmente, 4 y media de la tarde. ¿Y los domingos se descansa? Claro, los domingos se descansa. ¿Y las formas de pago? Eh, las formas de pago, bueno, cuando es este, obviamente para envío, eh, sí se puede por depósito o transferencia, pero bueno, luego existe ese inconveniente que la transferencia a veces damos, pues bueno, eh, 24 horas, un día. Para, para que, obviamente, exactamente, para que caiga o se refleje. Entonces, sí, también comentarle al cliente que cuando es depósito nos facilita tanto a ellos como para nosotros el envío. Porque, bueno, cae directo, nosotros ya lo tenemos y se le envía así como está. Pero, bueno, de igual manera, pues bueno, sí se puede transferencia sin problema. Ya cuando vengan, pues bueno, obviamente efectivo, este, eso sí sería conveniente también por, por las mismas razones. Porque hay veces que, obviamente, tenemos tanto, tanto, este, depósito, tanta transferencia que sí luego se saturan las cuentas. Entonces, también existe ese, ese problema. ¿Algo más que deseen agregar? Eh, pues bueno, no, nada más este que, que nos visiten, que tenemos, tenemos variedad, tenemos precios y, bueno, se les va a atender. Y también, este, que sí, como, como siempre les digo anteriormente también en videos que hemos hecho, que sí tengan, este, un poquito de, de calma. Porque a veces sí tenemos tanta, tanta gente, tanto pedido que sí, a veces no los atendemos al momento, pero, pero sí se les atiende. Ahí va. Sí se les toma en cuenta, no se olvida. Es que solo, sí nos atrasamos un poquito por lo, lo del tiempo y por tanto pedido. La demanda que estén al momento. Claro, claro, la demanda. ¿Y nos atendió el joven? Dorian. ¿A quién le agradecemos por el apoyo, chicas? Visítenlos. Muchas gracias. Y yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse, si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. Hola. Recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos, los quiero mucho. Hasta luego.